Buenas tardes vaya dama Los tres somos federales, aprender no hemos venido La orden traemos escrita, pa' llamar lo detenido Disculpenme caballeros, les contesto la señora Mi esposo no está en la casa, se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan, si acaso me llama ahora Se quedan los federales, esperando la llamada No sabían que la señora estaba bien entrenada Cuando sonó el celular, los contestos de volada Échenle como siempre a mi terror del norte Si se le hace, eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Andé arreglando negocios en Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Al salir los federales Los espero Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Mato a los tres federales Y se fueron del poblado Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Me he perdido el offer Subtitulado por el 90 circuito Un objetivo Si te refieras Y no las acuerdas Yo no acuerdas Y yo no las acuerdas Y no las acuerdas Y teército Y no las acuerdas Y te ofrecí Y está naciendo Y me haведito Y no las acuerdas Y me ha dado Y me ha dado Y no las acuerdas Y me arras Arriba México lindo, arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados, con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos vamos a echarnos la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Sigo ahorita, entonces ¿cuándo? Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Mamá, ¿dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Las tres fronteras Las tres fronteras Crucé, pedí, y sigo el camino Se sufre y se llora mucho Siendo apenas solo un niño Un día me puse a llorar Un día me puse a llorar A mi madre yo extrañaba Me eché un retrato a la bolsa De allá lo que me quedaba Sin saber Sin saber y sin dinero Me fui valiente a buscarla Cuando crucé a Guatemala Me ayudó a un llamado Roque En México En México Esta pachula Monté un carguero Hacia el norte Por más que quería fingirlo El acento se conoce Lo que nunca he de olvidar a mis ocho compañeros Caminamos sin comer, sin agua por el desierto Bajo el calor infernal, que aún no fueron muriendo Me encontraron aún con vida, con el retrato en las manos Yo vengo de El Salvador, a mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Ahora ya estoy con mi madre y nadie va a separarnos De aquí les mando un saludo a los centroamericanos Es difícil realizar el sueño más anhelado Música Para cantar un corrido, hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago, tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra, que sea bonita la dama Música La pistola no se saca, si es que no la vas a usar Música Para que quieres caballo, si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua, porque te puede pesar Música Cáiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Olvídate, no se acaban Cáigan botellas que asobren, que me toquen más corridos Que no hay del terror del norte Música Los que sacan su pistola, y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas, en todo México entero Música Para los hombres valientes, en Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos, hay que ser el mero mero Música Tráiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Olvídate, no se acaban Traigan botellas que asobren, que me toquen más corridos Que no hay del terror del norte Música Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panda, tan chiquititita Sus piernas bronceadas, las miran divinas Oña es ligera cuando ella camina Me pongo nervioso, desde esa cabeza Y linda es veranda, con esa belleza Me pongo nervioso, desde esa cabeza Y linda es veranda, con esa belleza Música Ahí se siente Es un monumento, lo que estoy mirando Me estoy derritiendo, ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo, quiero que seas mía Mi linda es veranda, es mi fantasía Me pongo nervioso, desde esa cabeza Y linda es veranda, con esa belleza Me pongo nervioso, desde esa cabeza Y linda es veranda, con esa belleza Música Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panda, tan chiquititita Con piernas bronceadas, las miran divinas Oña es ligera cuando ella camina Me pongo nervioso, desde esa cabeza Y linda es veranda, con esa belleza Me pongo nervioso, desde esa cabeza Y linda es veranda, con esa belleza Música 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 México lindo y querido Una de muchas tragedias Solo cenizas quedaba Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado a un mal amor Música Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Música Yo te quería Nomás te engaño Música Nomás pa' que sepas Cuando no te quieres Música Sentirás lo mismo Que por ti sentir Música No importa que hay flores No importa que hay flores No importa que hay flores Música Música Me hizo mucho daño Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes A ver si aprendes Tu misma lección Música Ay no más Mi raza Eso Música Música Te sientes dolida Y herida Por dentro Música Creías que era fácil Poder olvidar Música Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Música Música Las haces las debes Tendrás que pagar Música No pienses Si quieren Venir a Buscarme Música Música Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música Música Tu nombre quedó grabado Dentro de mi corazón Música Música Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Música Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira Música Solo me diste dolor Música Música Para poder olvidar Lo falso Música 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 Voy a quitarme del vicio Música 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 Cada día que va pasando Cada día te extraño más Música 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 Dijiste que me querías Música Y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira Música Solo me diste dolor Música Música Para poder olvidar Música Lo falso que fue tu amor Música 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 Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Música Música Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras Que yo he andado Música Música Buenas tardes bella dama Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden que hemos escrito Pa' llamar lo detenido Música Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Música Mi esposo no esta en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música Música No saben que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Música Los contestos de volada Música Échenle como siempre mi terror del norte Así se le hace Así se le hace Música En donde esta mi compadre Preguntaba Luis Perales Música Ande arreglando negocios Ande arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban los federales Música Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Música 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 Mató a los tres federales Y se fueron del poblado Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Música Ay anden ver colorado Música 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 Y nació un huevo en jinete para montarle a los toros Y también pa' los caballos los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató, dejando a sus hijos solos Leonel no podía creer que habían matado a su padre Se le partió el corazón al ver llorar a su madre Y entre el puro vengarse y aquel maldito cobarde Aquel cobarde asesino que un día matara a su padre Lo agarró la policía y lo echaron a la cárcel Leonel nunca se vengó por once contra su madre Así pasaron los años, él comenzaba su historia Allá en Merota, en Lagú, se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos por sus grandiosas victorias Ahora vive allá en Indiana con sus hijos y su esposa En la ciudad de Goyen, ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo, contado en su buena troca Con Elida y con Raquel, siempre se apoyan al cien Y como hermanas que son, Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra, lugar que los vio nacer Y no olvidan a su madre Arriba México lindo, arriba México lindo Arriba México lindo, como te quiero yo tanto Atondito a sus estados, con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos, vamos a echarnos la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Vamos a gozar la vida, vamos a gozar la vida Si no ahorita, entonces cuando Vamos a bailar sabroso, este bonito aguapango Este bonito aguapango Ya con esta me despido, ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula, que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago Tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Música Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música Música Que me toquen más corridos Que los del terror del norte Música Ay no más mi raza Música Eso Música Música Los corridos se combinan Nada más pa' los valientes Música Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Música Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el mero mero Música Música El billete no se acaba Traigan botellas que a sobre Que me toquen más corridos Del hoy del terror del norte Música 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 Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su mini banda Tan chiquititita Sus piernas bronceadas La miran divinas Oña se ligera Cuando ella camina Me pongo nervioso De pieza a cabeza De lindos veranda Con esa belleza Me pongo nervioso De pieza a cabeza De lindos veranda Con esa belleza Música Ahí se siente El terror del norte Eso Música 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 Es un monumento, lo que estoy mirando, me estoy derritiendo, ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo, quiero que seas mío, mi linda esmeranda, es mi fantasía Me pongo nervioso desde esa cabeza, mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso desde esa cabeza, mi linda esmeranda con esa belleza Bailando, bailando, así parejitos, parejitos, eso Su cuerpo de diosa, su cara bonita, y su minipanta tan chiquitita Me pongo nervioso desde esa cabeza, mi linda esmeranda con esa belleza Música Música México lindo y querido, una de muchas tragedias Nomás pa' que sepas, yo veo que se siente Música Estar aferrado a un mal amor Música Por él me dejaste, y ahora te arrepientes Música Yo no te quería, nomás te engaño Música Nomás pa' que sepas, cuando no te quieres Música Sentirás lo mismo, que por ti sentir Música No importa que hay flores, no importa que llores Música Música Los precios amargos tendrás que sentir Música 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 No pienses, si quieren, venir a buscarme Música Música Me hizo mucho daño, tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso, y trágate el llanto Música A ver si así aprendes tu misma lección Música Ay no más mi raza Música Música Te sientes dolida, y herida por dentro Música 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 Las cuentas de amores, siempre hay que pagarse Música Música Las haces, las debes, tendrás que pagar Música Música No pienses, si quieren, venir a buscarme Música Me hizo mucho daño, tu mal y tu amor Música Música Acepta el fracaso, y trágate el llanto Música Música A ver si así aprendes, tu misma lección Música Mamá, donde estas, te extraño mucho, quiero verte Música Salí desde el salvador, a los estados unidos Música 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 Salí desde el salvador, a los estados unidos Música 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 Las tres fronteras, crucé, fue difícil el camino Se sufre y se llora mucho, siendo apenas solo un niño Música Música Un día me puse a llorar, a mi madre yo extrañaba Música Música Me eché un retrato a la bolsa, de allá lo que me quedaba Un saber y sin dinero, me fui valiente a buscarla Música 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 Cuando crucé, hueste malo, me ayudo un llamado roque Música 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 En México esta pachula, monte un carguero hacia el norte Por más que quería fingirlo, el acento se conoce Música 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 Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Música Música Caminamos sin comer, sin agua por el desierto Música 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 Me encontraron aun con vida, con el retrato en las manos Música 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 Yo vengo de Salvador, a mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Música Música Ahora ya estoy con mi madre, y nadie va a separarnos Música Música De aquí les mando un saludo a los centroamericanos Es difícil realizar el sueño mas anhelado Música Música Un hombre quedo grabado dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte, casi perdí la razón Música Dijiste que me querías, y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira, solo me diste dolor Música Música Para poder olvidar, lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme, voy a quitarme del vicio, eso será lo mejor Música 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 Cada día que va pasando, cada día te extraño mas Música Música Pero como yo soy hombre, voy a tratar de olvidar Música 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 Dijiste que me querías, dijiste que me querías, y puse a prueba tu amor Música Música Para poder olvidar, para poder olvidar, lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio, eso será lo mejor Música 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 Y también para los caballos, los arrendaba a su modo Música Pero un traidor lo mató, dejando a sus hijos solo Música Música Se le partió el corazón, al ver llorar a su madre Y entre el muro vengarse, de aquel maldito cobarde Música Aquel cobarde asesino, que un día matara a su padre Música Música Lo agarró la policía, y lo echaron a la cárcel Música Leonel nunca se vengó, por once contra su madre Música Música Un saludo para la familia López Música 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 Así pasaron los años, el comenzaba su historia Música Música Ahora vive allá en Indiana, con sus hijos y su esposa Música Música En la ciudad de Goyer, ahora su vida ya es otra Música 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 Y como hermanas que son, Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra, lugar que los vio nacer Música Música Soy un semental completo, pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón, y en eso nadie me gana Música 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 Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Música Música Un día que estaba en un pori, una morra me miraba Me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores, y me las llevé a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones, eso Música Unos vatos presumidos, que estaban en la pachanga No lo podían creer, que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón, y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Música A todos los presumidos, ya se los he demostrado Que yo soy un toronón, pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas, con las hembras que yo he andado Música Audio Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur